¡Madrugar! ¡Ay, Los Ángeles! Tengo que confesar que solo ha sido placentero desde que estoy en Amaneciendo. Es la oportunidad para trabajar por las metas que desde niño he tenido. Y yo tengo que contar que siempre me levantaba viendo Amaneciendo con el deseo de poder hacer parte de este programa y aquí estoy. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que es en Telepacífico, nuestra escuela, nuestra casa. Por eso nosotros llevamos a Telepacífico en el corazón. Llévalo tú también. Telepacífico.